La tumba está vacía La tumba está vacía porque Él resucitó Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Se gesundhamen y del,... ...decipecari han... ...de gripecari han... ...deciunturen y jorden... ...yram usar... El mundo muerto resucitó Pues su poder se levantó El mundo muerto resucitó Pues su poder se levantó Ángeles canta y celebra su nombre Pues su poder se levantó Ángeles canta y celebra su nombre Pues su poder se levantó Ay, al Jerusalén la tumba está vacía Que Dios resucitó Ay, al Jerusalén la tumba está vacía Que Dios resucitó Si tus calles hablan Les fijarían Y de seguro dirían De ayuda a la magia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay, al Jerusalén la tumba está vacía Porque Él resucitó Porque Él resucitó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?